Decidí esperar a la revisión de las actas y que el conteo de los votos concluyera para compartir este mensaje. Como tú sabes, reconocí, a pesar de muchas irregularidades que el INE permitió, que la mayoría del voto no me favorecía, porque así son las reglas de la democracia que yo decidí respetar. Pero antes de compartir esta reflexión contigo, quiero agradecerle a todas y a todos los que se la jugaron con el equipo del cambio, los que creyeron en este proyecto amplio y plural. Gracias a los liderazgos, a los casillistas, a la sociedad civil que nos fortaleció con su confianza. Gracias a los jóvenes que nos escucharon en las universidades, a las cámaras empresariales y a las organizaciones sindicales que con valentía nos dieron un lugar. a quienes resistieron el sol y las presiones para estar en los mítines y emocionarnos juntos. Gracias a los que con su voto nos obligan hoy a sacudirnos el polvo, levantarnos y seguir. Es un hecho que no podremos encontrar las respuestas para el futuro si nos perdemos en lo que ya es pasado. Tenemos que enfocarnos en las respuestas y en las acciones y dejar atrás la frustración que muchos sentimos porque el proyecto del cambio no llegó en estos momentos a la ciudad. No vamos a dejar de ser valientes, no vamos a abandonar la resistencia, pero hay que tener claridad en los propósitos y en los objetivos. La generación del cambio encontró, pese a la derrota, un camino. No podía tocarnos un momento más importante de país e incluso de lo que está ocurriendo en el mundo para ponernos a prueba, para retarnos como generación. Nosotros, la generación del cambio, debemos convertirnos en una respuesta para lograr el verdadero estado del bienestar, para derrotar a la polarización y al chantaje de perder un programa como mecanismo de control social, para derrotar a la pobreza como clientel electoral y derrotar a la violencia como ingrediente que se normaliza en nuestras vidas. No vamos a abandonar las causas que abandonamos. Seguiremos impulsando las mejores agendas para que los jóvenes tengan opciones, para que accedan a la educación de calidad, para que las mujeres vivan seguras, para que los niños crezcan en un país que no los condene por el lugar en donde nacen o donde crecen. Las cosas no están bien, pero si todos renunciamos a participar, nada va a mejorar. Tenemos que defender la libertad, la justicia, la verdad, combatir la violencia, la pobreza y la corrupción. Tenemos que seguir luchando para hacer una cancha más pareja para todas y para todos. Pero debemos elegir bien como lo haremos. No podemos equivocarnos, porque si lo hacemos, siempre estaremos regresando a este mismo momento. Tenemos que dialogar en las circunstancias que prevalecen hoy. Debemos encontrar nuestro lugar para ser jugadores y no fichas en el tablero, porque el país no le pertenece a nadie. Nadie propone confrontación grosera ni sumisión cobarde. Que quede claro, seremos parte en las soluciones para una mejor ciudad y un mejor país. Yo soy una parte de la generación del cambio, que lucha, se levanta, que no se conforma, que sigue adelante y que no se da por vencida. Esta no es la parada final, sino una estación que nos hará más fuertes. Te lo digo viéndote a los ojos. Aquí nadie se baja. Nos veremos muy pronto.